Se viene el tiro libre, es para ADT Para pegarle William Mimbella, para buscarlo ADT, uno a uno el partido La cuelga Mimbella, la busca ADT, golazo, goooooool Goooooool De Asociación Deportiva Tarma, ADT pegó arriba Había cometido un autogol en el primer tiempo Encuentra su revancha, el fútbol da revancha, se solo entiende Guchoy, mató arriba, Guchoy, para ADT, dos, Ayacucho, uno, gol Apuesta total para ganar, hay que creer y creyó Guchoy, Carolina Salvatore, dos a uno, gana ADT Y mientras Magallanes estaba distraído con otra marca Por detrás termina saltando Guchoy Y metiendo esa pelota para poner el dos a uno frente a Ayacucho ¿Dónde conectó el centro? Con el cambio, con Mimbella Han entrado muy bien los jugadores de ADT Y le han cambiado la cara al juego ofensivo Ahora vamos a ver cómo